Esta otra parte nos sirve para movilizar los huesos. Aquí se observan la X, Y y Z, y cuando colocamos encima el cursor, en el hueso que tenemos seleccionado nos aparecen unas líneas verticales y una horizontal de colores rojo, verde y azul, lo cual nos indica la dirección del movimiento que realizará si hacemos clic manteniéndolo y moviendo el mouse. Es bueno que pruebes mover todos los huesos para darte una idea de la dirección en que pueden moverse para poder hacer animaciones mucho más rápido. Como dije antes, es como si tiraras de los hilos a un títere, así es la movilización de los huesos. Tú diriges el movimiento. Este apartado es importante para poder manipular los huesos. Aquí tenemos varias opciones que son muy útiles. Este botón nos sirve para seleccionar los huesos, o más que todo, para que podamos ver los huesos o no. Este otro botón nos permite rotar el hueso en estos sentidos direccionales. Este botón sirve para mover el hueso directamente con el cursor, sin usar los botones de X, Y y Z que vimos anteriormente. Este botón nos sirve para seleccionar los huesos por medio de una caja de selección. Este otro botón sirve para seleccionar todos los huesos. Este botón sirve para quitar el registro al hueso. Estos botones sirven para copiar, pegar y eliminar un registro respectivamente. Es importante mencionar que en cada movimiento de los huesos que realicemos, siempre debemos registrarlos. Por ejemplo, vamos a hacer una posición y vamos a registrar los huesos. ¡Gracias! 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 Cuando deslizamos estos botones, podemos agregar expresiones al rostro, podemos mover partes de la cara como los párpados, cejas, boca y otros que vengan con el modelo. Estos también tienen sus botones de registro. Todo debe ser registrado. Cada vez que registramos un hueso, nos aparecen estos rombos en el panel de registros. hablando de los problemas entonces, el entorno del encar step de nuestra personalidad en el documento del Internet, ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No hay nada que se quiera, pero ahora no hay nada que no hay nada que ahora no hay nada que decirte. Si te parezco, ¿no? Si te parezco, te enseñaré a mi tu casa, te enseñaré a tu casa. Te parezco, te parezco, te parezco, Pero para no estar registrando cada hueso por aparte Puedes seleccionarlos todos y luego registrarlos La opción de edición de huesos Estas tres opciones devuelven a cero el valor de los huesos movidos por los correspondientes X y Z que vimos anteriormente Este botón sirve para devolver a cero el valor de rotación que hayamos hecho Con cualquiera de los tres botones X y Z Este botón nos da la opción de modificar los valores en números de posición que tiene cada hueso Con respecto a las coordenadas X y Z para horizontal, vertical y profundidad respectivamente Por ejemplo, si cargamos un modelo de nuevo Vemos que su posición por defecto es esta con los brazos extendidos Y si observamos la opción anterior Los valores de ángulos y coordenadas están en cero Porque no hemos movido ninguno a eso Si comparamos los valores con los que hicimos una posición Podemos ver la variación en la cantidad de los mismos Finalmente, el último botón nos permite cambiar la forma direccional de movimiento de los huesos Esta la opción local y global Aquí se muestra como varía la forma de dirección del movimiento con cada uno ¡Vamos a jugar! ¿Cuál es Ministerio? Puedes elegir el que más te guste. Estos botones nos permiten editar los registros que hemos realizado. Por ejemplo, esta opción sirve para copiar los registros. Esta otra para pegarlos. La línea verde de posición de registro la puedes mover con las flechas del teclado. Este otro botón sirve para eliminar los registros que tenemos marcados con rojo. Esta otra opción sirve para pegar los registros pero la posición en que aparece el modelo es la inversa. Este botón sirve para seleccionar verticalmente todos los registros en una columna. Este menú desplegable indica que a qué huesos queremos seleccionar el registro específicamente o podemos seleccionar todos. Estas cajas sirven para establecer el rango de selección de registros indicando la posición por medio del número del indicador de posición de frames. Podemos escribir el fren de partida y el fren límite donde queremos seleccionar los registros. No sé por qué en versiones posteriores a la 3.45 esta selección por rangos no es posible. En la versión 3.45 si es posible hacer esta selección y deberían marcarse las columnas de registros de rojo. También puedes marcarlas seleccionándolas usando selección vertical y presionando la tecla shift. El botón de reset devuelve el modelo a su posición de partida. En este gráfico, Miku Miku Dance nos permite calibrar la velocidad del movimiento de un hueso. Los puntos rojos indican la posición de partida y de llegada entre dos registros, mientras la línea azul indica la forma del movimiento. En este caso, la línea recta nos indica que la velocidad del movimiento es constante. Vamos a hacer un ejemplo de S-Difunción. Vamos a crear un movimiento, en este caso, Miku levantará su brazo izquierdo. Quiero soñar. Podemos observar los registros y la respectiva distancia en frames entre ambos. Esta distancia es la que indica la velocidad del movimiento y la que emula la línea azul del gráfico que vimos anteriormente. S-Difunción. Ahora vamos a modificar el patrón de velocidad del movimiento desde un registro a otro, de esta forma, se forma una curva de un punto a otro. Como la distancia entre frames es muy corta en este caso, no se puede apreciar bien la modificación, pero vamos a separar más los registros. Como se aprecia, la velocidad del movimiento ya no es constante en este caso por la modificación que realizamos en la curva de velocidad de movimiento. En este caso, hicimos que la curva volviera a ser lineal, entonces la velocidad del movimiento es constante. A continuación compararemos ambos movimientos y podremos observar la diferencia con mayor claridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podemos observar, la velocidad del movimiento del brazo del modelo de la derecha no es constante por las curvas que se ahí dieron, y el de la izquierda sí es constante. Este menú de edición de frames, hay varias de edición de los registros que realicemos. Estos seleccionan los registros que realicemos con el movimiento de cámara, efecto de luz y accesorios respectivamente. Vamos a poner un ejemplo de movimiento de cámara y sus registros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!